Preso Cuando me metieron te devolviste A gozar de un nuevo amor Cuanto presumes porque eres mujer bonita Cuanto presumes Porque hoy me ves desvalido Tal vez será por lo mucho que te pido Calma ante el monte Deja mi suerte correr Al fin que no he de ser Los pilares de la cárcel Al fin que no he de ser Los candados de la puerta Lo que te encargo es que siempre vivas Estás alerta porque algún día Me darán mi libertad Me traicionaste Que no supiste lo que hiciste Pero anda tonta Yo soy hombre y nada pierdo A tus amigas A tus amigas las salve poner De acuerdo que no he de ser Los pilares de la cárcel Al fin que no he de ser Al fin que no he de ser Libertad Libertad Al fin que no he de ser Cuanto real Toc Más Al fin que no he de ser Gracias.